hola familia qué tal estáis bueno hoy un truco de mecánica fácil de mecánica hazlo tú mismo en casa esta vez vamos a cambiar los pedales de nuestra bicicleta en este caso va a ser la de carretera pero el mecanismo es el mismo de tanto la de carretera como la de montaña y en este caso dado que los pedales luz suelen tener juego final acaba decía del pedal que tiene un poquito de juego sabes y la verdad es que a mí personalmente es bastante molesto que no significa que no vaya mal pero si eres un poquito maniático pues molesta entonces ya tienen bastante uso le vamos a dar puerta los vamos a jubilar y nos vamos a los simano rs 500 unos pedales que pesan muy poco y oye ha llegado la hora de cambiar así que vamos a darle lo primero que vamos a necesitar es una llave del 8 para quitar los pedales y luego una llave del 6 para poner en los nuevos pedales simano en en la bicicleta cogemos la llave del 8 la metemos bueno pues ahora una vez que tenemos ya la llave puesta dentro del pedal a través de la biela nos acordamos siempre soltar hacia la rueda de atrás vale y apretar siempre hacia la rueda de delante con lo cual sujetamos el pedal cogemos la llave claro y el pedal acaba de salir acordaos para soltar siempre hacia atrás y para apretar siempre hacia delante como si fuéramos en el sentido del pedaleo de acuerdo ya tenemos el primero misma historia cogemos el pedal metemos la llave a llen si nos deja en en el tornillo apretamos y hacia atrás ya está aquí está el segundo pedal acordaos siempre llave del 8 bueno en vuestro caso cada cual la llave que se necesite pero son los 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 más comunes y llevan la llave del 8 de alguien soltar hacia atrás pretar hacia adelante cuando se hace fuerza cuando bretas cuando vas hacia adelante pues eso en este caso lo mismo luego los pedales si queréis fijaros en lo que es la la enronada que llevan de tornillo fijaos que uno siempre van hacia adelante que este sería el caso del derecho y otros siempre van hacia atrás en la forma de enganchar sabes que sería el izquierdo entonces ahora es muy importante poner un grasa en el tornillo en la rosca vale un poquito tampoco tampoco vamos a llenar la de de grasa pero hoy no pasa nada porque se le echa grasa vale y ahora cogemos la llave del 6 enganchamos que enganche bien es importante que no pretéis no pretéis muchísimo a la hora de de que llegue al tope vale se preta un poquito si os habéis fijado vuelvo a hacer lo mismo pretar hacia adelante hacia la rueda delantera vale se le da que llega al tope y ya está porque cuando vas pedaleando el mismo se va apretando vale aquí volvemos a hacer lo mismo vamos a poner grasa en lo que es la rosca y lo mismo cogemos la llave del 6 te quita pieleta por el otro lado y ahora lo mismo apretando hacia donde hacia adelante enganchamos hacia adelante como si estuviéramos subiendo el turbo haciendo fuerza hacia adelante y se va enganchando el pedal en la rosca normalmente suele poner el en cada pedal lo suele poner left o right vale izquierda o derecha así que fijaros que lo ponen todo ahora un simple pretado ya están colocados los pedales de carguerdera habéis visto que es sencillo siempre pretar hacia adelante soltar hacia atrás siempre en el sentido de la rueda hacia adelante que es como avanzamos pretamos hacia atrás que es como frenamos soltamos pues ya están los pedales de carretera colocados ahora sólo toca salir cuando llegue el fin de porque ahora me toca trabajar de noche y a disfrutar de la bici bueno pues espero que os haya gustado el vídeo no te olvides de suscribirte al canal si te ha gustado iremos sacando cositas así de vez en cuando y ayúdanos vale suscríbete y así este vídeo llegar a más personas y demás vale bueno cuidados mucho y no dejes de pedalear que si paras te caes Ese sabe chicos bueno no ok no ¡Gracias!